¿Qué harías tú si lo que piden es que olvides tus sueños? ¿Qué harías tú si quieren que sin más tú te entregues? Y yo recuerdo a los caídos, los que gritaban libertad Los valientes que ensangrentados se enfrentaban con la maldad Cara libertad, existe un precio que pagar Y yo no quiero vivir faltando a la razón Cara libertad, existe un precio que pagar Y si te toca a ti, te jodes y ya está Jódete, todo por la libertad